Buenas, buenas mi gente, un gran saludo y una gran bendición, ya se la saben, aquí Chori Forever Ay, miren, el día de hoy vamos a hacer una sopita muy casera, esta sopita que vamos a hacer es 100% casera Ok, de esas veces que dices, ay, ahora que cocino, ah, pues voy a cocinar una sopa, la más facilita y la que llegó para quedarse Ya una vez lo hicimos en el canal, ya hace tiempo y el día de hoy vamos a hacerla una vez más, estas sopitas que todos conocemos Ok, yo sé que van a decir Chori, pero pues, está bien fácil, pues sí, por eso la estamos trayendo al canal Mira, para esta sopita clásica vamos a ocupar 3 jitomates ya lavaditos, un diente de ajo, ok Para sazonar vamos a utilizar este ya clásico, hay captado en cámara y este por igual, ok No vamos a decir nombres porque ya saben, vamos a ponerle a la sopita un toquecito de queso Acá por este lado tengo ya 4 chiles jalapeños, que por cierto, ya están lavados Y vamos a llevar al comal de una vez, porque esto no tiene ciencia Hay que se doren, se tosten en el comal El día de hoy no vamos a ocupar nada de tortilla, vamos a ocupar pan El día de hoy voy a ocupar esta clase de pan ahí captado en cámara Lo vamos a llevar al comal también, pero ahí vas a ir mirando, ok Una sopita bien fácil, esta yo sé que ya la sabes hacer Simplemente permíteme hacerla Pero ya saben que yo no importa el horario que sea Cuando entro a la cocina Ya se la saben Un cafecito Bien caliente Y así estamos comenzando El fin de semana Vamos a hacer la La salsa Para la sopa Como ya les dije, esta clase de sopitas Son muy de hogar, muy de casa Y no puede faltar una de estas, ok Ya lo hemos venido haciendo en el canal Permítanme hacerla una vez más Bien fácil Porque el día de ayer Cociné unas piernitas de pollo El cual les me quedaron ahí unas dos piernitas Y es por eso que voy a hacer la sopa Ay cafecito Manos limpias todo el tiempo Vamos a arrancar Ahí captado en cámara Tres jitomates ya lavaditos Espérame de dónde Una limpiadita aquí He captado en cámara Cuchara 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 Cafetera Con eso Toquecito de agua Vamos a tapar Y así de fácil Estamos arrancando Acá por este lado ya tenemos Para proceder a hacer nuestra sopa Con un toque de aceite Nuestra sopa de fideo Y vamos a sazonar Con este ya clásico Este a mí me gusta mucho Porque ya trae de todo Vamos a subirle un poquito Vamos a moverle hasta que dore El dorado ya se lo sabe Un dorado uniforme Que no esté quemado Que esté doradito Nuestra sopita de fideo Del día de hoy Una sopita bien calientita Para estos tiempos A gusto Recordando que ya De aquel lado En el comal Tenemos Cuatro chiles Jalapeños Bien toreaditos Aquí en el comal Para que piquen Que mira ya nuestra sopa Ya doró Y es el momento Donde vamos a echar A echar Perdón La salsa de tomate Ok Ok Mira ya pasaron Exactamente dos minutos Desde cuando incorporamos La salsa de tomate Ya está hirviendo Ahora si vamos a Incorporar agua Ok Queremos una sopita Aguadita Una sopita Caldudita Vamos a moverle Yo sé que tu mente Te está diciendo Ah pero es que esa sopa Está bien facilita Hasta yo la puedo hacer Pues ese es el gusto Que me da Que tú también La puedes hacer De vez en cuando De vez en cuando Esta clase de sopitas Tan fáciles Tan sencillitas Y que no te quitan Mucho tiempo Hay que hacerlas En casa Ok Honestamente Quiero atreverme A decir lo siguiente Que se ha estado Olvidando mucho De esta clase De sopitas Y no debe de pasar Vamos a bajarle Porque aquí ya quiero Que esté A juego medio Estas sopas No necesitan Tanto tiempo Perfecto de sal A juego medio Vámonos por unos minutitos Unos ocho minutitos Ahí Ocho o diez minutos A juego medio Pero recordando Que acá en el comal Ya tengo Los cuatro chiles Asados Mira Lo que voy a hacer Vamos a incorporarlos A la sopa Mira vamos a ponerlos así Ya estos chilitos Créeme que ya agarraron Más sabor Ahí en el comal Y vamos a levantar Más sabor A la sopa Una sopita Que 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 verdad Que demos a gusto Hombre estos chilitos Así como están Mira Una mordidita Con salecita Y limón Y ovules Ahí Nadando Juego medio Diez minutitos Tenemos Una sopita Vámonos a dorar El pan Para nuestro pan Vamos a hacer Lo siguiente Bien facilito Vamos aquí Destaparlos A la mitad Ahí mismo En la tablita Un toquecito De aceite de olivo El día de hoy No vamos a usar Nada de mantequilla A mi lo personal No me gusta usar La mantequilla En el pan Cuando voy a dorar Ok A mi lo personal Me gusta usar El aceite de olivo Mira Le da Y acá por este lado Recordando que tenemos Ajo granulado Eso es para levantar Un poquito más El sabor Un toquecito Así leve Una llovisita Nomás No tanto Todos por igual Y así de fácil Llevamos Al comal Mira Tenemos el comal caliente Y mira Así de fácil Ves que es fácil Es la cocina Y a que dore Por ambos lados Ok Mira Ya pasó Un cierto tiempo Vamos a voltear Nuestro pan Y así lo quería yo De doradito Ok Vamos a darle la vuelta Queremos dorado Por ambos lados Un pan doradito Con un cafecito Y una sopita Como esta Créeme que en verdad Te hace El día Ok Ya lo que vamos A hacer aquí Vamos a apagarle A la sopa Recordando que la sopa No necesita tanto tiempo Diez minutitos Mira los chilitos Le van a dar mucho sabor Apagamos Y al comal Por igual Ya nomás Con lo puro caliente Del comal Quiero que dore Un poquito De aquí abajo Y retiramos Ok Mira ya sacamos El pan Del comal Y obtuvimos Este doradito Ok Ya la sopa Recordando Ya le apagamos Ya nuestra sopa Ya está Y vamos a empezar A servir Es a lo que yo voy A lo que yo te digo Ok Una sopita Tan simple Tan sencilla Como esta Créeme que la puedes llevar A otro nivel Ok Ahorita te voy a mostrar Para que mires El giro Y el cambio Que le estamos haciendo Mira Sopita Pan tostado Acá por este lado Tenemos Queso fresco Y vamos a empezar A emplatar Mira vamos a empezar A servir Ahorita de todos modos Vamos a acercar La cámara Ok Una sopita De cualquier día De la semana No importa Que día sea Pero honestamente Para los fríos Estamos apenas De diez Perfecto Vamos a agarrar Un chilito Toreadito Mira Mira Así va quedando Nuestro platito Recordando Que aquí tenemos Quesito Es a lo que yo voy Si puedes Darle presentación A esta clase De sopitas Ok Mira Pan tostadito Ponemos aquí Mira que si se puede Y que te parece Si el otro Se lo ponemos Por este lado Y ahí tienes Una sopita 100% casera Deliciosa Baratita Y créeme Que vas a quedar Muy satisfecho Y salud Con el cafecito Así que lo que procede Es Disfrutarla Mira nada más Así de fácil Hicimos el día de hoy Espero que te haya gustado Ya que La única intención Que fue aquí Es No estar tanto tiempo En cocina Ya que es fin de semana Tenemos compromisos Hay que salir Hay que hacer nuestras cosas Pero hay que llevar En la pancita Una sopita Bien calientita Ya bendito mi Dios Si Dios quiere Y regresemos Hacemos un pedacito De carne O algo Pero Una sopita Calientita No nos cae Nada mal Ok Una vez más Me acerco Como siempre Con todo respeto Estas sopitas Nunca Nunca Nos van a aburrir Y no tienen por qué Desaparecer Hijo de eso Panecito Un pedacito 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 Toquecito de queso. Esta clase de sopitas, honestamente lo quiero decir una vez más, una chulada. A estas sopitas, por favor, no me le pongan peros o que no me la hagan a un ladito. A estas sopitas, honestamente lo quiero decir una vez más, una chulada. No es un gran caldo de res, es una sopita, pero no podemos hacerla a un lado. Y con cafecito en mano, ¿qué más podemos pedir? Así que mi gente, nos vamos a ir, nos vamos a retirar. No sé cuándo vayas a mirar este video, pero muchísimas gracias de todo corazón a todos, a todos por igual. Tanto los que comenzaron el canal, los que se vienen incorporando y bienvenidos los que vayan a venir llegando. Así que nos vamos y nos retiramos.